Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes votaron En el video anterior de juegos para pobres, Death Stranding para pobres Al final les dije una votación Yo pensé que iba a ganar el Star Wars, como ya salió, ¿verdad? Pero parece ser que fue una porquería Así que todo el mundo votó por Halo para pobres Y aquí está Ya eran necesarios otros videos de estos Porque ya este canal ya va para abajo Ya van para abajo las views, ya valió madre Ya todos mis ahorros se van a ir en un negocio o algo Ya valió, ya se estancó, ya Ya se murió este canal Entonces, como patada de ahogado Me he puesto a investigar varios juegos He estado días y días sin dormir, sin comer Parezco Gandhi Para encontrar el juego ideal El cual podría ser un Halo para pobres El día ha llegado Y aprovechando la salida del Halo Reach que estábamos que tripas Bienvenidos, amigos Al video que todo el mundo estaba esperando Halo para pobres Existen muchos juegos raros que podrían ser Halo para pobres perfectamente Pero realmente no tan significativos y de repente no tan parecidos Encontrar un Halo para pobres no ha sido tan fácil porque no hay juegos tan obvios De hecho, si vas a la App Store Que es donde es más fácil buscar juegos para pobres y pones Halo Sale por ejemplo este que se llama Spartan Runner Que es como Halo pero en 2D Pero realmente es un juego de plataformas No es Halo Entonces, si pones Halo Para, pobres Bueno, el del niño rata Pero el tercer juego Y de hecho es justo en el que estaba pensando Es el Nova Legacy Tiene increíbles reseñas como la de Wilson Reyes Basura, menudo sistema de emparejamiento El oponente tiene vida infinita Por más que le dispare Son noobs, de seguro son noobs Puro noob que se queja acá En realidad el juego no se ve tan malo Tiene un 4.1 de calificación Lo cual para ser un juego de Android es bastante bueno Vamos a jugar esta estupidez Nada que ver, pero este wey es como el típico wey alzado así de un andro ¿Qué pasa gato? ¿Qué dijiste de Paulina? Bueno, bueno, ya entré al menú de esta gilipollez Mi edad es 85 Si verabuelo va a jugar otra vez No mames, la Cortana mamón La Cortana O sea, no he jugado nada de este juego Pero estoy casi seguro que esto va a ser como Cortana, ¿verdad? En los años 1600 General, nos aproximamos a la nave ¿Cuáles son sus...? Yo soy el general ¡Ah, no! ¡La puta madre! ¡Me salte la cinemática! Utiliza los cascos para disfrutar de una mejor experiencia No mames ¿Cuáles cascos? ¿Cómo que cascos? Ni que me fuera a estrellar contra la pantalla ¿O...? Libera a nuestro invitado de su... Éstasis Y haz que investigue esa nave ¡Ah, es como el Halo 1! Cuando andas acá Andas acá en una tinche lata de chiles en vinagre Y renaces acá y te hacen probar tus poderes y todo eso, ¿no? Ya me van a despertar Ya desperté del sueño Saber a qué hora carga Tual en cinco días Acá te esperamos, máster Ni que fuera pinche consulta médica en el cine Para esperar tres días a que cargue Saludos, capitán Mi nombre es Yelena Soy una inteligencia artificial ¡Si es Cortana! ¿Qué quieres hacer, capitán? ¿Dónde está la opción...? ¡Hoyarte! Todo el mundo sabe que la gente solo juega el Halo Para ver si a Cortana se le ven las titis Deme el tutorial Ya Ya, JPT ¡Uh! Loco, ¿y qué hago ahora? Supongo que... No mames Se cogieron a mi compa ¿Pitácora del capitán? ¿Han invadido mi pinche nave? ¿Ya llegaron los pinches contra los... Los pinches contra las putas, ya? ¿Ya se treparon aquí a la nave? ¡No! ¡Cállese! Pues sí, literalmente es como la del Halo 1 Que estabas ahí en la nave Te yepetan Y luego te pones a matar Covenants Así que todo bien Los gráficos, pues... Pues están todos... ¡Oh, Ransy! Era nomás esa chingadera ¿Qué? Parecen piñatas del Iron Man Estos vergas Pero bueno ¡Ay, no! ¿Quién la abrió? ¡Ciérrenle esa madre! No, se me está acabando el oxígeno ¡Ay, no! ¡Vámonos, vamos! ¡Ciérrenle! ¡Que se está metiendo el pinche frío! ¡Se va a meter el frío! No mames, casi me muero Se supone que estos son como mis compañeros Spartans O algo así Mira, está fácil, está fácil No hay que hacer nada Y todo se hace solo Menos mal que está aquí, señor Necesitamos ayudar con esas criaturas ¡Toma, fan de la secu! ¡Muere! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! Era un hunter, güey Ok, dice que ese es el objetivo ¿Y qué hago? Dice, sí, ya entendí Acá está la consola ¿Qué? ¡Ah, no mames! ¡Esa era toda la misión! Ok, vaya Fue increíble La mejor experiencia de mi vida Encima, cada que acabas una misión Tengo una caja con algo ¡Ah, ya! Loot box acá De dulces chinos Típico de todos los youtubers Estas mamadas ¿Qué? Yo quería un pinche funko ¡Mta madre! Ya empezó el pay to win Todos estamos de acuerdo Que esa escopeta Se parece mucho a la del Halo, ¿verdad? ¿Ves? Esta misión consumirá un poco de Energía Cuando estés listo Toca comenzar, capitán Sí, por suerte Tengo tres de energía Pero ya Ya quiero ver Cuando se me acabe ¿Cuánto vale Cuando se me acabe la energía? A ver Se supone que esto ya no es un tutorial Y ya es una misión De Adebis Capitán Fabricaste una nueva arma Obviamente, ya lo sé Soy el capitán Soy un genio Cállate, pon despacito Cállate A matar malos Otra vez Los gráficos No están tan malos Pero Esto es lo mejor Que se pueden ver Tu orden es destruir la nave Oye, ¿pero qué? Si yo acá vivo No mames Ay, no mames Si transmite este feeling espacial Acá de andar perdido ahí Sin saber Sin saber qué chingada madre hacer Y que te aparezcan Monstruos de la nada Se hubiera metido unos chingazos En la mano A ver Pinches abejas Pe... Para mí ya es demasiado tarde, señor Toma esa munición Y sálvese Ay, no No mames Mataron al Pancho Mis piñatas Buenas tardes Nos vamos a ir a chingar a su madre Porque tengo la misión De destruir esta nave Vámonos Vámonos Nos vamos yendo a chingar a su... Otros 200 metros Hasta quién sabe dónde Andorrecio Porque... Ay, no mames Ahora sí son un chingo Creo que puedo arrojar granadas Ok, no tengo granadas No mames Si fuera el Master Chief Ya lo hubiera armado Pero soy un pinche robot pendejo Igual la vida es como la del Halo 3 Es decir, se recarga inmediatamente Así que todo cool Lo sentimos, bro Ya, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Ay, no ¿Qué es eso? Creo que de hecho Se mueren más rápido Esas cosas gigantescas Que las pinches piñatas de Iron Man Ya se descargaron los códigos de... Autodestrucción Oh my gosh Y la cinemática Y la cinemática de la autodestrucción La cinemática de la nave destruyéndose Y el Master Chief escapando acá viendo todo Y la cinemática Mta madre Bueno, no hay cinemática Pero tenemos otra sección Pay to win Donde están todas las mejoras Las recompensas de dinero Mejor en vez de hacer este menú No pueden hacer un videíto de 3 segundos Ay, ¿qué tanto es esta? Está cibercomputada Nomás andando dando click a lo pen Apenas dos misiones y ya me ofrecieron Tres tremendas armas Por el único increíble bajo precio de... 94 Quiero pensar que son pesos y no dólares, ¿verdad? Un saludo para The Money Show Que ya obtuvo sus 10 segundos Él envió el mensaje Bueno, pues les traigo a la venta La pomada Rayito Hoffman Está chida Hasta Justop Habla en el video Tiene un canal que vale bastante la pena Nos dijo eso Porque ese video es una animación Que trata de eso Así que se los voy a dejar En la descripción Para que vayan y lo vean Y sigan obteniendo sus 10 segundos En tus10s.com Diagonalmau Soy el chingón de ching... Ok, yo quiero jugar una partida online Pero no me dejan Dice que a huevo Tengo que abrir esta pinche caja Me van a dar puras cosas Que ni sé qué son ¿Para qué me hacen abrirla? Ni la entiendo Sé para qué sirve Capazo de armas Y yo las ocupo para rascarme el culo Ni sé qué es Exacto Tal como lo sospechaba Puras cosas Que ni sé qué son Ni para qué sirven A ver, multijugador Ahora sí Ah, mira Ok, amigos Necesito un nombre Un nombre tipo Halo Aquí un nombre Sé que este nombre Se ve muy pende... Pero yo así me llamaba En el eco de 60 No es un nombre de usuario válido Ah, ese se ve bien perro este Bien original Hijo de su... Ah, no mames Sí me lo aceptaron Simón 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 ¡Ah! Calla, mierda ¡Ah! No están tan malos los mapas Se ven bien tan abiertos Tan... Se ven cute los pinches mapas Para jugar el online ¡Ah! Así se juega Ven acá, pichula ¡No mames! ¡No, man! ¡Ahí está! ¡Lo maté! A huevos, señores Mi primera kill La verdad es que es un juego Muy fácil Muy sencillo ¡Pichula, muere! ¿Por qué su... No entiendo por qué Pueden jugar con gente Que ya le metió 55 mil pesos al juego Todos tienen armas Amarillas Acá hay colores Hay con turbo Con potencia Y la chingada Yo esto ¿Qué es esto? Cariño, pásame la escopeta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ves! Bueno, gente Ya me está dando la embolia Antes de que me salte acá Un pinche grano de la cara Y me muera Mejor terminamos este video Y pasamos a la votación Del siguiente video Si para el siguiente video quieren Ahora sí Ahora sí Algo incluso aún peor Que la película de Star Wars Juegos de Star Wars Para pobres Comenten aquí abajo Star Wars Full HD DVD Un link rip Pero si por el contrario Para el siguiente video quieren W Para pobres Comenten aquí abajo ¡Champurrado! Apúrense porque lo más seguro Es que el video lo empiece a editar Desde el día de hoy Y si me da tiempo Tal vez lo suba Antes de que acabe el año Ya no subo otro video Quiero desearles Feliz Navidad Ojalá todo el dinero Que les den de Navidad Lo gasten en comprar Artículos de la tienda Fortnite Con mi código Código Mago Herrero En la tienda de Fortnite Con doble A Y aprovecho para decirles Que me sigan en Instagram Quiero ser Instagramer popular La puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!